Curiosidades sobre los periquitos australianos. 1. Son fáciles de domesticar y pueden llegar a adquirir la capacidad de hablar o silbar melodías. 2. Si los cuidas bien pueden llegar a vivir hasta 15 años. 3. La mejor alimentación es el alpiste, verduras y frutas. 4. Para saber si es macho o hembra, solo tienes que ver arriba del pico, si es color marrón o blanco es hembra, y si es azul o rosado es macho. 5. Cosas que no pueden comer. No se les puede dar aguacates, papas, perejil y chocolate. 6. Pueden percibir la luz ultravioleta. A diferencia de muchas especies, los periquitos australianos poseen pigmentos y capacidad en los ojos para percibir la luz ultravioleta sin ningún problema. Dale like si te gustó el video y si tienes periquitos comenta su color en los comentarios.